Música Sí, ya la viste, nombré ¡Ah! ¡Un escándalo! No sabés, corte, no hubo que cortar esa parte Hacer todo de nuevo Todo porque había dicho Susana ¿En serio? No, no sabés, no sabés, terrible, pero mal, pero muy mal, muy mal Bueno, pero, es que sé yo, a mí no me importa La verdad que no me importa Y bueno, yo anticipé la separación ¿Y por qué anticipaste la separación? ¿En qué momento? ¿En el programa? En el programa de La Canosa ¡Ah! Lo anticipé y bueno Pero ¿cuándo? ¿El año pasado lo anticipaste? Sí, sí, sí porque yo la agarré infraganti a ella A él no hace falta agarrar infraganti porque da infraganti siempre ¡Ah! Bueno, vamos a, vamos a Se cae maduro ya Vamos a la parte de... Desastre, mal Pero de ella no me imaginaba, entonces, bueno, yo lo anticipé Pero Silvia, pero vamos a hablar de cuando ibas al colegio De tu, de tu inglés ¡No! ¡No aplaudan! Pero Silvia... ¿No se puede decir la verdad? No, Silvia, a veces no Si no estoy diciendo el nombre de nadie, yo Pero ya sé, pero a veces hay que ser más diplomático Se compró una casa en Gorostiaga y 11 de septiembre Se compró Gorostiaga rodeado de cinco embajadas Ahí va a vivir ella con los hijos Y ya se quedan en la torre ¿Pero cómo sabés todo eso? La gente faccionando y todo ¿Pero cómo sabés? Y va a seis cuadras de mi casa vamos a estar ¿Pero cómo sabés todas esas cosas vos? Porque yo soy media... Yo investigo, yo soy... Estoy en todo Pero la gente, por ejemplo, se tiene que dar cuenta Que hace muchos años usaba Alianza Nunca en mi vida me fijé yo No, no la usa más Ahora mañana se la pone Dale, pelotudo, ponétela No, por favor No, por favor No, por favor No muero No, por favor, por favor Vamos a... Esperate, esperate, esperate No, pero tiene dos productores Que son la mano derecha de él Que los amo, ¿eh? Y que le mando un beso Bueno, pero ya no me le mandes nada Porque... ¿Ya la embarré? Sí, ya la embarraste Silvia, por favor Por eso te digo que... ¿Qué, ya se dieron cuenta quién es? No, la... Pero, por favor ¿Cómo nos vamos a...?